El dueño de un restaurante chino me enseñó su plato principal. Le pongo dos yemas de huevo al arroz que había cocinado previamente y lo mezclamos. Aquí tienes dos tazas de arroz cocido. Después de mezclar, lo vamos a reservar. Luego poner un poco de aceite a una sartén y añadimos 400 gramos de camarones y los freiremos. Agrega tres ajos machacados, sal al gusto. Cuando las gambas estén listas, podemos añadir pimentón ahumado al gusto, deja que se termine de freír y dejemos los camarones a un lado. He limpiado un poco la sartén con papel toalla para echar un poco de aceite. Luego le echas tres claras de huevo y las dejas sofreír. Cuéntame si también eres fanática de la comida china, seguro que te encantará esta receta. Ahora que las claras están fritas, añadimos el arroz y déjalos sofreír el arroz junto con las claras durante cuatro minutos. Y luego reserva. Esta receta es emocionante. Después de freír el arroz, agrega una lata de maíz, un pepino sin semillas cortado en trozos. Agrega una zanahoria en trozos y agrega también una cebolla morada en cuadritos. Ahora removemos muy bien y dejamos sofreír ocho minutos. Mientras tanto, sigue revolviendo. En este momento ya podemos agregar los camarones que freímos y revolvemos nuevamente. Ahora solo falta un poco de puerro picado al gusto y removemos un poco. Esta receta realmente es el mayor éxito de la gente que tiene restaurantes orientales. Además de ser muy simple y fácil de hacer. ¡Qué delicia! Amigas, este arroz es perfecto. Vamos a servir esta delicia. Amigas, esta receta es maravillosa. Siempre que lo hago aquí en casa, a todos les encanta. Esta receta es muy especial. Espero que lo hayan disfrutado. Eso es todo. Mis amores, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.